Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este, en nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Bueno gente, a ver, estamos aquí en Invernalia, ¿por qué? Porque vamos a hacer la del Yeti A ver, ¿qué tal se nos da? Ya hemos hecho aquí todas las cosas estas, las skins, de hecho creo que lo voy a comprar ya, así que, gente, la primera va a ser esta skin Así que, voy a comprarla, si que queremos y ya, y ya está De hecho, vamos a subir el volumen, que lo tenía bajo, pero bueno, ya está De hecho, lo subiré un poquito después Ya tenemos esta skin, de hecho la voy a equipar Esta es legendaria No me molesta No me molesta, no, que me gusta Así de simple La siguiente Va a ser esta 90, tenemos 70, vale No pasa nada Y después, será esta Si puedo La, eh, compro la más seguro Esta Vale, si se puede Esto que es Esta tarjeta, bueno No, creo que es la única tarjeta incluso Que me gusta Porque esta de aquí Me gusta más la otra de Navidad Pero eso ya Vamos poco a poco Vosotras acabamos de conseguir La skin De Cassidy De hecho, vamos a ver si la vemos aquí Eh, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está Cassidy? Que se me ha ido el pobre Está bastante bien Me gusta A ver Enséñame tus armas ¿No me enseñas tu arma? A ver, tenemos esta Vale, a ver, vamos Mientras tanto Vamos a ponértelo Este Te lo equipamos Ahí Ah, no pasa nada No pasa nada Ahora lo ponemos Vale Somos el Yeti, gente Vamos a ver qué tal Bueno, esta es Somos el Yeti, eh Sí, sí Lo he dicho Madre mía Perdonadme Pero es que estoy un poco Y si me oís un poco La voz Es que Me he vuelto a constipar Es que De verdad Yo vivo Para constiparme Así de simple Vale Uy, mira Hemos tenido suerte Se me ha puesto esta Una menos ¿Dónde están? Me voy a venir por aquí Voy a subir Vale Me voy a venir por aquí Vale Esta, esta Vale No Me han atrapado Esta afuera Me voy Me largo Necesito irme Me cago en toque Están todas Oh He tenido mucha potra Vale Esta, no Por aquí Por aquí Me voy Me largo Venga Que me falta una Y me protejo Y aquí Ven a venir Ven a por mí Ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Una menos Ven, ven Que bueno La barrera Me la he puesto Hemos terminado Hemos terminado con otra Y de hecho Me voy a venir por aquí Me voy a venir por aquí Ay Una Me voy Me voy Me voy Ah No puedo No puedo Me vengo por aquí Me vengo por aquí Me protejo Y por aquí Vale ¿Dónde está la otra? Cachis Cachis Vale Por allí Entonces me vengo por aquí Me vengo por aquí Y me subo Y ahora Otra vez ¿Dónde está? Una menos Vale Ahí Me protege De verdad Una menos Una menos Vale Otra por aquí Mira Mira Me cachis ¿En serio? Te vas a ir fuera Victoria No me lo creo Oye No ha salido tan mal Vale La jugada destacada A ver Hay veces Que A ver He jugado Varias A ver Aquí me la han puesto Difícil ¿Eh? De... Esta otra Vale Oye No está mal Al día De Nepal De invierno Me ha gustado Me ha gustado La partida Si señor Bueno Y aquí tenemos A nuestro querido Winson Ah Me gusta Bastante Bueno Pues Habéis visto Ya La perspectiva Habéis visto De siendo Mey Que Me salieron Partidas Random Gente Estarán Por ahí Por Saldrá Una tarjetita Lo habré puesto De tarjeta A ver Y... A ver Esta Esta la voy a poner Aquí Esta del robot Aquí A ver Casi Por favor Esta La salto Espacial Y la otra A ver Un segundo Vale Ok Vale Esta Esta Y esta Vale Ya las Tengo Espérate Por supuesto Voy a ponerme Ahora Esa Vale Pues Ya hemos conseguido Un skin Como vamos Del pase De batalla Vale Ya tenemos Ya El nivel 69 Estamos a punto De llegar Al 69 La siguiente Esquien Que toca Del pase Que Vamos a jugar Con ella O sea Con el personaje Gente Ya me habéis visto Jugar Con nuestra querida Breaking Ball Eh Nuestra querida Bola Bueno Nuestro querido Hamster Ya he jugado Con él He jugado Con Junkin He jugado Con Ripper Con su skin Ahora Habré jugado Con la de Lucio Y me queda De hecho Jugar Con la skin Que no cambia Mucho De Junkra Pero Está Bastante Bien Bueno A ver Podremos Hacer una Partida De esta Así Que Tendremos Esa Y cuando Lo tengamos Tendremos Haremos Haremos Una Con esta Y bueno Y por supuesto Bueno Y por supuesto Haremos Una Con Orisa Que Ya Vamos A ver No es que Me guste Mucho Su skin Pero bueno No está Mal De hecho Me gusta La del reno Que tengo Ahora Pero gente Nos vemos Feliz Navidad De verdad Muchísimas Gracias Que os haya Traído Muchas Cositas Papá Noel Si queréis Dejármelo En los comentarios Que os ha Traído A mi me han Traído Un pijama Y un robot De cocina Porque estaba Deseando Para hacer Justamente Las comidas Rápidas Para estar Tanto aquí Como en el trabajo Estar Más Tiempo También Con vosotros Para grabar Y hacer cositas Y ahora sí que sí Gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Chao Chao Más 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 Más